bienvenidos a un gameplay en directo de Caster Crushed y hoy estamos aquí con un gato saluda hola lo dejo ahí porque si no como empezamos a estar entonces yo hago partidas avanzadas con este y el de azul y este hielo y vamos a jugar hoy con el de electricidad porque es un poco mejor que el de fuego entonces vamos a ver que nos espera este nuevo juego recién descargado desde un navegador porque desde steam no 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 podía entonces osea que pasa aquí tomarla oh pobrecito oh lo acaban de matar y dice en pocas palabras porque no pueden hablar jajaja que rita como se parecen ok y ahora es nuestro turno ir a ver que pasa moneditas aquí vamos a ver con chiptip electrico y ya tenemos el arco perfecto ya tengo aquí un arco quitado y falle que malos hoy con el arco ya se te vamos entonces vamos a ver que pasa oh no me tiene que ganar a la música este de aquí la de la corona es el rey y es la gema no se que sea oh bueno ok vamos a ver que pasa no tengo todavía desbloquear la habilidad de pegar en el aire de mar y vamos entonces a ver rompo esto y electricizado hay falle ahí va y electricizado ya te iba a volar para tu casa chaval bueno tengo que repetir todas las combinaciones ya ok ahora salta uh no un sacudo uh este weón esto no se va a quedar así ya no puedo ni siquiera necesitarlos por lo menos le quito una morra oh que todo más para tu casa ok vamos ok vamos una manzana nunca viene mal el comer fruta vamos a abrir voy a mover un poco de la cámara y uff falle la electricización uff para donde digas uff 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 ah estamos ahora si ya uff 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 pero pegale weón uff 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 sus parejas uff uff de uff 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 listo, vamos, ese veon como guía, todo lo veon ahí, se arrasando de toda la cara, muy bien, prosigamos con esto diablo, emboscado falle, 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 falle aquí, esto se trata de varias, de ser combinaciones también arco, pikachu, total hijo, invaspleno, joder, falle falle otra vez que vengan, oh, que combo, acabo de hacerle ahí y otra emboscada es en serio impactrueno, y no impactrueno a nadie es en serio ok oh, toma eso y nadie se muere, es en serio ah, y no es el interruptor ya, que soy chaya para esto y ahora tu y si me vuelve a tintar perfecto listo y ahora perfecto vamos muy bien ah, me voy a bajar la ultima ficha que me seria útil para esto uy, el gato se cae ok ok listo es que se me acaba de ir el audio un momento listo pero se si me impacteo y no impacta no puede ser que estoy malo para esto ah, listo cúbreme listo vamos ahora ya no tengo vida perfecto vamos a ver vamos a ver que tiene esta espada menos una de vida más una de agilidad compremola y nos quedamos sin ficha como la uso B A S E E E listo y ahora con M que pido el arco muy bien salimos de aquí y bueno hemos pasado el primer capitulo no se ni cuanto ya no te grazan pero yo prefiero no jugarmela y vamos a ir a dar una vuelta por aquí porque aquí me he dado cuenta que hay varias ahm cosas por aquí esta es una de ellas la cual no se para que sirve la blufla en serio y nosotra va a tener que pagar el arco muy bien vamos a ver a ver y un muy bien solo hay armas menos uno es la que yo tengo en este mismo momento que no tiene nada especial muy bien entonces yo hasta aquí lo voy a dejar en este capitulo de Caster Crochet si les gusta comentenlo para que yo lo lleve a subiendo al canal verdad todavía no puedo agarrarla y voy a cambiarme esto porque no me deja ni siquiera agarrar nada no me deja agarrar nada más que este este ok ok si me deja agarrarlo ok ok no lo deja tampoco entonces vamos a irnos con la última que es la que si deja que sería este este que sería el único que deja y ha cambiado de arma entonces hasta quiero dejar recuerden si les gusta comenten que se agradece y nos vemos en el siguiente gameplay así que mejor de parte hasta la próxima adiós